Noten que aquí en el video hay una persona de más. Posiblemente grabado en México, el autor asegura que se trata de un familiar muerto. En lo personal es un video muy interesante y su explicación puede ser la siguiente. Se grabó anteriormente y a un amigo suyo y luego repitió la escena, dejando la cámara en la mesa. Y si no fuera así, ¿por qué habría de grabar la escena con otra cámara más? Donde se supone una persona falleció, de hecho está la cruz por ahí donde la persona murió. ¿Por qué razón? No se sabe. Pero si escuchan la radio, la estación está en la 690 de AM. Se supone, se dice que cuando llegas para allá, donde está la cruz, más o menos por donde va la camioneta aquella, se distorsiona este pedo y empieza a sonar una ambulancia. No se sabe si es verdad. A este asombroso video no le encuentro ninguna explicación. Una persona murió trágicamente en una ambulancia después de un accidente vial en México. Y la leyenda cuenta que se escucha en la radio la sirena de dicha ambulancia cada vez que alguien pasa por el lugar. Aquí, un conductor hace la prueba en este video. Por allá está la cruz. Dale lento, dale lento, más lento, más lento. ¡A la madre! ¿Dónde está la cruz? Dale, dale. Luego, otra persona más que hace el experimento. Observen que hay otros carros que hacen lo mismo. Esto demuestra que no es ningún invento y realmente algo extraño está pasando. Esto sucedió en Avenida Paraíso Cruz, casi esquina con Jacintos, en la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Mira, mira, ahí está la cruz. Este es un extraño video filmado en Rusia. El impacto de lo que parece ser un animal en el parabrisas del carro causa un accidente y que hasta donde sea nadie resultó herido. Se especuló mucho sobre qué fue esto que golpeó el parabrisas. No parece venir del puente peatonal, dejan atrás y este parece venir más bien del centro del cielo. Para mí, tiene la forma de un sapo. La explicación tal vez suene aún más inverosímil. Hay testigos quienes aseguran haber visto lluvia de ranas o sapos que al parecer son causados por un tornado que los levanta del suelo y luego los arrojan por los aires. Captan barco fantasma en el lago superior de Michigan, en los Estados Unidos. Esta imagen es realmente un misterio. Podría tratarse de un espejismo, aunque parece ser una estructura muy alta y a gran distancia. Grabado en Perú durante la noche de Navidad, mientras se realizaba un espectáculo de fuegos pirotécnicos. A mucha gente le sorprendió este destello luminoso que ven, ya que no estaba lloviendo y no se veían nubes. Tal vez no estaba nublado ahí precisamente, pero sí más lejos en el horizonte. También sorprendió ver esta figura en el cielo con forma humana, pero posiblemente solo se trató del humo de los cohetes. Este último video es verdaderamente extraño, aunque corre el rumor de que fue subido a las redes sociales con otros fines. Pero aún así, aún no existe certeza sobre nada. Según algunos conocedores, podría tratarse del nuevo video promocional de Radiohead. Sin embargo, la disquera aún no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que el video ya fue publicado hace más de dos años. ¡Gracias!